Hola, bueno, acabo de llegar de mis vacaciones y quería hacer este vídeo sobre una de las ciudades que visité, que es Granada. Decir que yo me alojaba en Ronda, con lo cual Granada me quedaba a bastante distancia. Entonces, bueno, un día, con coche de alquiler, visité Granada, y como me gustó y me apetecía salir por Granada adelante, aunque tenía hotel en otro lado, contraté un nuevo hotel en Granada, con lo cual me quedé ahí un día. Decir que hice una visita guiada a la Alhambra y al Generalife, aquí, para los que vayáis a ir y que no conozcáis, que tenéis que reservar siempre la Alhambra con los Palacios Nazaríes, que ponga específicamente a los Palacios Nazaríes. En mi caso, yo reservé muy a última hora y no había esa visita guiada, ¿no? Entonces, contraté una que era solo de la Alhambra y el Generalife. Curiosamente, al llegar a la Alhambra, pues sí que había entradas a la Alhambra que incluían los Palacios Nazaríes, con lo cual, los Palacios Nazaríes los visité por libre, ¿no? Bueno, me parece muy bien, es una pasada, ¿no? Lo que es la Alhambra y zona es así, lo de, bueno, la Casva, más o menos normal, ¿no? Pero todo lo, después, lo del Generalife es una pasada, ¿no? Y el Palacios Nazaríes es impresionante, ¿no? Después, por la tarde hice una visita guiada, también que me parece obligada, ¿no? Al Albaicín y el Sacromonte, súper recomendable, también muy chula, ¿no? Después, yo fui en julio, ¿no? Ahí, claro, el calor por la tarde era insoportable, con lo cual, entre las 2 y las 6 y las 5 de la tarde estuve en el hotel, ¿no? Decir también que el centro de Granada es muy chulo, ¿no? La catedral está muy bien, es una pasada la vista que hay de la catedral desde la Alhambra, se ve como completamente enorme, ¿no? Y después, bueno, toda la zona que bordea la catedral, la zona antigua, es una pasada, ¿no? Me gustó mucho, no me sale la palabra, estaba pensando antes de grabar el vídeo, ¿no? Una zona como de bazar, ¿no? Con callejuelas de la época árabe que están justo al lado, ¿no? De la catedral, ¿no? Y después muchos edificios que tienen trampantojos. Os imaginaros un edificio antiguo, igual no tiene balcón, y él tiene el balcón pintado. De esos vi varios, ¿no? Después, bueno, yo siempre había oído que en Granada era una pasada las tapas que ponían, ¿no? Yo realmente eso no lo vi, yo fui a tomar unas cervezas a unos cuantos sitios en el centro, le pusieron tapas, ¿no? Pero normal, ¿no? Y unas cervezas un pelín caras, entre 2,20 y 2,50, ¿no? Eché un poco en falta también, no vi ninguna visita guiada al centro de Granada, ¿no? Y, bueno, pienso que nada más. Esa es completamente recomendable, ¿no? Quizás, por ponerle un defecto, no me gustó que en los bares, ¿no? Lo que había de comer me parecían platos más o menos estándar, ¿no? De la misma forma que en Cádiz veía como unos productos como muy andaluces, ahí me parece todo más normal, ¿no? Y, bueno, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!